¡Muy buenas noches! Un placer enorme saludarles con la información deportiva. La Selecta ya está en Miami para jugar su partido contra Honduras y así poder buscar un boleto a los cuartos de final de la Copa Oro. La Azul y Blanco parece dueña de la mala suerte. Jugando bien o mal, no logra conseguir una victoria. A pesar de haber tenido una poca preparación, la Selecta estuvo a punto de vencer a Trinidad y Tobago en la Copa Oro. Logramos remontar, pero no pudimos conservar la ventaja en el marcador. La Selección Nacional necesita confianza, infundir respeto, dar un golpe en la mesa y ganar con claridad. El empate a dos contra Trinidad y Tobago ya es historia. Hay que prepararnos para enfrentar a los catrachos, que derrotaron 2 a 0 a la Selección de Haití. Al minuto tres, latigazo de Ronnie Martínez. Al minuto 78, Marvin Chávez selló la victoria. Así están las posiciones en el grupo B. Honduras líder con tres puntos. El Salvador y Trinidad y Tobago tienen uno. Haití cero puntos. El viernes 12 de julio a las 4.45 de la tarde, Trinidad y Tobago va contra Haití. A las 7 y 15 de la noche, El Salvador va contra Honduras. Los atletas salvadoreños ya están listos para representar al país en los quintos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos nivel primaria a realizarse del 12 al 18 de julio en la ciudad de Panamá. Serán 148 atletas salvadoreños, 74 en femenino y 74 en masculino, pertenecientes a 48 instituciones educativas del país, públicas y privadas. La delegación nacional participará en ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, natación, tenis de mesa y voleibol. Todos estamos muy preparados para triunfar y poner en alto el nombre de El Salvador. Trabajando duro ahí con el entrenador y a ganar allá en Panamá. ¿Crees que tienes posibilidades de ganarte una medalla allá en Panamá? Sí. La UEFA dio a conocer la lista de los 10 candidatos al mejor jugador de Europa 2012-2013 y no hay ningún español, ni Andrés Iniesta, ganador del premio en el 2012. Los nominados son Gareth Valle del Tottenham, Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski del Borussia Dortmund, Lionel Messi del Barcelona, Thomas Müller, Frank Ribery, Arjen Robben y Bastian Zweigsteiger del Bayern Múnich y Robin Van Persie del Manchester United. El premio al mejor jugador de Europa se entregará el jueves 29 de agosto durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, un día antes de la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Chelsea. Hoy se dio a conocer el calendario de la Liga Española de Fútbol 2013-2014 que comenzará el sábado 17 y domingo 18 de agosto. En la primera jornada el campeón Barcelona recibirá a Levante, el Valencia va contra el Málaga, el subcampeón Real Madrid recibirá al Betis, Sevilla va contra Atlético de Madrid, Real Sociedad Getafe o Sassuna Granada, Valladolid Athletic de Bilbao, el Celta va contra el Español Rayo Vallecano Elche y el Almería se enfrentará al Villarreal. El primer clásico se jugará el domingo 27 de octubre del 2013 en el Camp Nou. El segundo clásico se disputará el domingo 23 de marzo del 2014 en el Santiago Bernabéu. David Villaya es el presente y el futuro del Atlético de Madrid. Tras pasar reconocimiento médico, ahora tiene que ganarse un puesto en el once rojiblanco. Hay un equipo ganador, un equipo que ha conseguido muchas cosas los últimos años y bueno, vengo aquí para en este caso ayudarles a un grupo ya hecho a ser un poquito más competitivos y mejores. Tras dos años en el Real Madrid, José Callejón ha hecho las maletas y se va al Nápoles de Rafa Benítez. Cuatro temporadas para el Demotril en un club elitaliano que habría pagado por él 10 millones de euros. Callejón es junto a Carballo en la segunda salida del equipo de Ancelotti. Y lo que no está nada fácil es el fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid en Inglaterra, Danporecho, que seguirá en la Premier. Prueba de ello es que el Tottenham ha presentado su nueva equipación y Bale ha sido uno de sus emblemas. Radamel Falcao ha sido presentado como jugador del Mónaco para las próximas cinco temporadas. El Tigre se ha mostrado muy ilusionado por la nueva etapa que acaba de comenzar y por tener como compañeros a Vidal y Tulalán, rivales en la Liga Española. El alemana Marcel Kittel ganó hoy la decimetapa del Tour de Francia de 197 kilómetros y se convirtió en el primer ciclista que repite victoria en esta centenaria edición. El de largos fue el más rápido de un accidentado sprint donde Cavendish provocó la caída de Tom Bellers. El británico Chris Froome sigue como líder de la general antes de la importante contrarreloj. Terminó la primera parte. Cuba y Costa Rica empatan sin goles en Copa Oro. Los deportes que tengan muy buenas noches.